Bienvenidos a la sesión 2. A medida que continuamos en la temporada de Adviento, los profetas que hablaron en nombre de Dios durante los tiempos del Antiguo Testamento le hablaron al pueblo de Israel sobre el Mesías Prometido, quien los restauraría y los redimiría. Después del profeta Malaquías, el pueblo entró en un periodo de unos 400 años en el que Dios guardó silencio, y el pueblo quedó solo con la esperanza de que las palabras de los profetas algún día se harían realidad. El silencio se rompió, y la esperanza se cumplió con la encarnación de Dios en Jesucristo. El Hijo de Dios moró entre el pueblo, completamente Dios y completamente humano, para rescatarnos a todos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo responderías si se te hiciera esta pregunta? ¿Qué significa para ti la encarnación de Dios en Jesucristo? Algunos dicen, bueno, sucedió hace unos 2000 años, entonces realmente no tiene ningún impacto en mí. ¿Cómo podrías responder y compartir que el impacto del nacimiento de Jesús es el mismo hoy para ti que el de hace todos esos años atrás? Reflexionemos sobre los siguientes puntos. En primer lugar, con la llegada de Jesús, la luz brilló en un mundo de tinieblas. Así como Dios dijo, sea la luz, durante el tiempo de la creación, la llegada de Jesús fue una luz que penetró en la oscuridad del mundo, la cual había envuelto al pueblo de Dios. Juan escribió lo siguiente en su Evangelio, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Además, Juan dijo que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En sus propias palabras, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con el nacimiento de Cristo, el Dios eterno rompió las barreras del espacio y del tiempo. A cada persona en el pasado, en el presente y en el futuro, se le daría la oportunidad de andar en la luz en lugar de en las tinieblas, y tendría la oportunidad de renacer. Muchos le llaman a la temporada de Adviento la temporada de la luz y de la esperanza. Cuando Jesús mora en nosotros y es la luz de nuestras vidas, también nos convertimos en personas de luz y de esperanza. En segundo lugar, la llegada de Jesús en la carne abrió el camino para que todos conocieran y entendieran a Dios como nuestro Padre Celestial. Pablo escribió, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. En Jesús vemos a Dios el Padre, y a través de lo que el Espíritu nos ha compartido mediante las Escrituras, entendemos que nuestro Dios es un Dios de amor, que desea que todos compartan la eternidad con Él. Nuestro Dios quiere que todos los que están perdidos sean encontrados en Él. Además, nuestro Dios nos acoge en su presencia como nuestro Padre Celestial. Mateo hizo eco del profeta Isaías cuando escribió sobre el nacimiento de Jesús y que todos lo llamarían Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por Jesús, sabemos que nuestro Dios mora entre nosotros todo el tiempo y nunca nos abandona. Este conocimiento nos llena de confianza, humildad y el deseo de glorificar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. La vida de Jesús en la tierra nos da un ejemplo de una vida que verdaderamente glorifica a Dios. En tercer lugar, Jesús salió de lo eterno y entró en el tiempo para rescatar a la humanidad de su pecado y restaurar la relación entre Dios y el hombre. Jesús es el mediador del nuevo pacto. En la epístola de Pablo a los Gálatas, él escribió, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En un momento perfectamente escogido, Dios cumplió las promesas dadas por medio de los profetas, de que él nos salvaría a todos de la esclavitud del pecado. Los caminos de Dios son, y siempre han sido, perfectos. Y así como él cumplió todas sus promesas en el pasado, él cumplirá sus promesas en el futuro. Nosotros, como sus hijos e hijas, hemos sido librados de nuestro pecado. Dios se hizo carne en Jesucristo. Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado y murió la muerte que nosotros merecíamos. Luego, él nos ofreció a todos nosotros su justicia para que pudiéramos ser justificados ante nuestro Dios. No hay mayor regalo que podamos darles a los demás que compartir esta verdad del Evangelio con ellos. A través de la encarnación de Dios en Jesucristo, no tenemos que andar más en las tinieblas. Tenemos un mejor entendimiento de nuestro Padre Celestial, y se nos ha dado la oportunidad de ser librados de nuestro pecado. Dios rompió su silencio con un estruendoso creyendo de sus palabras. «Sea la luz». Y proclamó su amor por nosotros con el nacimiento de Jesús. Así como el ángel del Señor y las huestes celestiales lo proclamaron, recordémonos unos a otros compartir las mismas verdades maravillosas en el tiempo de Navidad y durante todo el año. No temáis. Buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres.